Particular Manta, los integrantes de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón están trabajando en la construcción de un original muro. Esa iniciativa es parte de la labor que tienen en los talleres que llevan a cabo como parte del programa de puntos de cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Para esta obra se requieren unas 2.500 chapas de diferentes tamaños y colores. Bueno, la asociación está enfocada en brindar trabajo para las personas con discapacidad. Hay discapacidades que son más profundas, llamémoslas de esa forma, donde cuesta más conseguir. Para estas personas se están dando estos talleres. Acá estamos trabajando el proyecto del mural de tapitas. Desde que empezamos en marzo le dijimos a cada uno de ellos que guardaran las tapas de refrescos y que consiguieran todo para hacer este mural. Este mural lo que tiene son los símbolos de las personas con discapacidad basándonos en las discapacidades que ellos tienen en el grupo. Son específicamente las discapacidades que hay en el grupo. ¿Qué símbolos tiene? Estamos hablando de la persona en silla de ruedas, que simboliza a las personas que están con silla de ruedas. La discapacidad cognitiva, que es toda la parte cerebral. Y la auditiva y la visual. Que digamos, tenemos personas con todas esas discapacidades dentro del grupo. Entonces ahí están reflejadas. ¿Cómo fue la selección de los colores? Lo primero que se hizo fue la selección de los colores. Esto es muy similar a lo que hace la máquina, la impresora. Digamos que hace un montón de puntitos. En el caso de cada puntito será una tapita. Entonces, junto con ellos en un proceso decidimos cuáles eran los símbolos y se dibujó en la tabla. Y entonces han ido pegando por colores en cada uno de los segmentos para que quede el diseño. Y este mural va a estar en la feria. Va a estar expuesto en la feria, en el parque, el martes 15 de agosto en el parque. ¿En dónde lo utilizarán? Va a ser parte, donde vaya el grupo, va el mural, ¿verdad? Porque la representación de ellos es el, digamos que es el, 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 el apiche, ¿verdad? El banner, ¿verdad? De ellos, hechos por ellos mismos. Es un trabajo colectivo. Todos han pasado, todas las 60 personas han pasado por aquí. Tenemos un coordinador, ¿verdad? Pero todos han venido a poner su, su pedacito, ¿verdad? A trabajar en su pedacito del mural. Este proyecto les permite a los participantes dejar volar su imaginación. Esto es muy bonito porque también ellos recibieron clases de reciclaje, ¿verdad? Y también de concientización de lo que es la protección al medio ambiente. Entonces, yo les decía a ellos, vea todo lo que hemos producido en estos meses, ¿verdad? Nosotros. Porque pocas fueron las que se recogieron a otros lados. Entonces, la mayoría de esas tapitas han sido que nosotros hemos consumido esos refrescos, ¿verdad? Y aquí están reflejadas. Entonces, también es un poco para, para concientizar a la gente, ¿verdad? De cuánto se produce. Este mural será expuesto durante la feria que llevarán a cabo el 15 de agosto en el Parque de San Isidro del General.